Rosas y espinas que me atraviesa y me desgarran, que me atraviesa y me desgarran el corazón. Tengo una rosa, tengo una espina, tengo una rosa, tengo una espina que me atraviesa el corazón, que me atraviesa el corazón. Sin compasión. Rosas y espinas, tiene una rosa, Rosas y espinas, tiene una rosa que me atraviesa y me desgarran, que me atraviesa y me desgarran el corazón. Tengo una rosa, tengo una espina, tengo una rosa, tengo una espina que me atraviesa el corazón, que me atraviesa el corazón. Pero Dios mío, ¿por qué permiten? Pero Dios mío, ¿por qué permiten? Que fina tenga la rosa bella, que fina tenga la rosa bella al corazón.